Hola a todos y todas, buen día, bienvenidos a la cuarta sesión de la primera jornada argentina de la Red Científica para el estudio de los plásticos y microplásticos en el ambiente. Bueno, ya recorrimos un camino, avanzamos desde un inicio recorriendo algunas investigaciones y algunos expositores que nos fueron contando sobre el ambiente marino, también sobre las aguas continentales, también sobre el impacto de los plásticos en la biota, en la biosfera. Bueno, hoy vamos a hacer también un amplio recorrido sobre la litósfera, que sería como la temática del día, pero que va a abarcar diferentes facetas de lo que es la litósfera. También en este panel interesantísimo que tenemos hoy, de seis expositores, bueno, nos vamos a aprender y nos van a contar sobre iniciativas de ciencia ciudadana, bueno, cómo vamos haciendo ese engage entre la ciencia académica, la ciencia ciudadana, cómo vamos generando información valiosa para toda la temática. Así que la idea es, bueno, hacer este recorrido, escuchar a los expositores, aprender, bueno, ir sacándonos dudas, preguntas y colaborando entre todos. Hoy van a moderar esta sesión, bueno, Ana Carolina, que ya la conocen y estuvo moderando, y también se suma desde el Comité Científico de las Jornadas Federico Márquez. Federico, lo quiero presentar, y ya directamente te dejo en tus manos el manubrio, el volante de las jornadas. Bueno, Federico es doctor en ciencias biológicas de la Universidad Nacional de Córdoba, es investigador independiente del Instituto de Biología de Organismos Marinos y Biomar, CCT Conicet, CEMPAT, profesor adjunto de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, con sede en Puerto Madryn, y trabaja principalmente en trabajos sobre ecología evolutiva, haciendo foco en las adaptaciones fenotípicas de los organismos a su medio ambiente. Cofundador de la Fundación Proyecto SUB, en la cual desarrolla múltiples programas de divulgación científica, nos va a estar hablando hoy también Federico como expositor de este tipo de iniciativas en la Fundación Proyecto SUB, pero sin más, Federico, te cedo la palabra y la moderación, y ya nos quedamos en tus manos. Bueno Andrés, muchísimas gracias, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a estas terceras jornadas de la red, y bueno, como Andrés bien dijo, vamos a tener seis presentaciones, cinco expositores y una expositora, la dinámica que vamos a desarrollar va a ser la misma que en la primera y segunda jornada, vamos a tener las exposiciones, y por último vamos a tener un panel de preguntas, que ustedes pueden ir realizando tanto por el chat o por YouTube, y al finalizar las exposiciones vamos a estar leyendo esas preguntas y contestándolas los distintos expositores. Bueno, sin más preludios, entonces voy a presentar al primer orador de hoy, el doctor Germán García, que es doctor y licenciado en ciencias biológicas, egresados de la Universidad Nacional de Mar del Plata, especializado en ciencia costera durante su postdoctorado en el Instituto de Investigación Aviar-Bohr-Helgoland de Alemania, es investigador adjunto del CONICET, con lugar de trabajo en el Instituto de Investigaciones Marinas Costeras de la Facultad de Ciencias Exactas, Universidad de Mar del Plata, CONICET, se ha desempeñado como docente auxiliar en las cátedras de Animal, Vertebrado y Biología y Conservación, participó en diferentes instancias de manejo de áreas protegidas del territorio argentino, tiene más de un centenar de publicaciones, tanto científicas como de divulgación, y hoy nos va a estar presentando el título de su charla, es disposición responsable de los desechos originados por la pesca recreativa en el ecosistema. Bueno Germán, ¿puedes compartir tu presentación, por favor? Buen día a todos y a todas y a todes. A modo de introducción me parecía quizás importante remarcar algo de los ecosistemas marinos costeros, los cuales son sistemas altamente productivos, son sistemas dinámicos y que aportan beneficios socioeconómicos concretos para las comunidades, ya sea comunidades costeras o comunidades continentales. Estos ecosistemas están siendo impactados por diferentes tipos de contaminación, cuando hablamos de esa contaminación podemos hablar de una contaminación que sea química o una contaminación proveniente de los residuos marinos costeros. Estos residuos marinos costeros van a ser residuos sólidos o manufacturados, abandonados o que accidentalmente ingresan a este tipo de ecosistema. Hay diferentes tipos de actividades recreativas que aportan este tipo de residuos al ecosistema marino costero, y una de estas actividades son las pesquerías recreacionales. En este tipo de actividad se va a abandonar o se va a perder distintos tipos de elementos, como por ejemplo anzuelos, hilos de pesca y bolsas con restos de carnado. No voy a profundizar mucho en el tipo, digamos, de efecto que causan en parte de los organismos, porque va a haber otra charla que va a apuntar a eso, pero básicamente uno de los elementos que se pierden es el monofilamento. Este monofilamento persiste muchísimo tiempo en el ambiente y es el principal elemento que interactúa con parte de la fauna de estudio que venimos trabajando desde el grupo de investigación, que son las aves marinas y costeros. También los anzuelos pueden ser ingeridos por las aves, teniendo un efecto muy importante sobre estos individuos, y en este contexto empezamos a pensar, para el área de estudio nuestra principalmente, en contribuir de alguna manera, en desarrollar algún programa que permita o que ayude a que los pescadores recreacionales dispongan de manera responsable sus residuos. El proyecto se piensa inicialmente para la Reserva de Mar Chiquita, la cual es un área costera, marina protegida de la provincia de Buenos Aires. Es una laguna costera, es una albúfera, es una reserva que tiene varias figuras de protección. Tiene figuras de protección desde la Reserva Municipal, Provincial, hay una parte que es Reserva Nacional, es una reserva de la Biófera, digamos en el marco de la UNESCO, y también es un área valiosa de pastizal y un área de importancia para la conservación de aves. Dentro de las figuras que tiene, en términos de provincia, es un refugio de vida silvestre y es un área de usos múltiples. Entonces, esta figura permite cierto tipo de actividades dentro de lo que es Mar Chiquita, y una de esas actividades es la pesca recreativa. La pesca recreativa que ocurre dentro de la albúfera es muy importante en términos, digamos, turísticos y en términos también culturales, ¿no?, para la comunidad. Se generan diferentes tipos de residuos en esta actividad, como los que se pueden ver ahí en las imágenes, y estos residuos interaccionan con las diferentes especies que hay en el lugar. Yo acá puse algunas imágenes de una especie que es con la que venimos trabajando hace ya varios años, que es la gaviota de Olroco-Cangrejera, es una gaviota que tiene una figura de protección amenazada en la región, y bueno, ahí en las imágenes se pueden ver algunos enriedos con monofilamentos, extremidades mutiladas, que es lo que genera el monofilamento, y también se puede ver alguna necropsia de un individuo donde se encuentra un anzuelo en su interior. Un poco pensando en posibles soluciones, se nos vino a la mente estos colectores de residuos, que no es una idea original, lo habíamos visto en otras reservas a lo largo del globo, había habido una intervención por parte de los vecinos, de una asamblea vecinal en la reserva, y los colectores habían durado algo así como 3-4 días, porque habían sido vandalizados rápidamente por los pescadores. Entonces por ahí con estos antecedentes empezamos a pensar de qué manera podíamos abordar el tema, y se pensó en un equipo interdisciplinario, donde había biólogos, sociólogos, inicialmente había antropólogos también trabajando, diseñadores, comunicadores, y trabajar puntualmente con los actores locales. La idea era ver de qué manera podíamos lograr la legitimización de ese programa, de esa instalación, de esa intervención territorial que íbamos a hacer dentro de la reserva. Y ahí pensamos básicamente en tres acciones que estaban interconectadas. Por un lado teníamos observaciones no participantes y entrevistas a diferentes actores concretos del área protegida, dentro de esos actores hubo entrevistas a vecinos, pero la mayoría de las entrevistas fueron a pescadores y a los operadores de pesca. Después teníamos una actividad que era la intervención territorial, esa intervención iba a estar directamente realizada por la instalación de carteles, si iba a ser un mural colectivo en el área y por la instalación de los cestos, los cestos diseñados especialmente para que los pescadores dispongan los residuos de pesca. Y por otro lado, la última de las acciones tenía que ver con un monitoreo de los residuos que los pescadores disponían en esos cestos y un monitoreo también de los usuarios del área. Quizás esta propuesta, la tercera acción, el interés que tenía era poder, digamos, hacer una propuesta de gestión para el municipio, que el municipio tome esto como una política pública y continúe con el programa del municipio. Bien, desde el punto de vista, digamos, del eje social del proyecto, entonces teníamos las observaciones no participantes, que estas ocurrían en las reuniones del comité de gestión, en el marco, digamos, del comité de gestión de la reserva de UNESCO. Ahí fueron parte de estas observaciones no participantes. En las reuniones participaban pescadores y operadores de pesca. Y después, por otro lado, se contaba con notas de campo por parte de los investigadores que básicamente tenían que ver con el comportamiento de los pescadores. Esta herramienta social, digamos, se usó como una herramienta de soporte para generar una guía de una entrevista que se iba a estar aplicando y haciendo a pescadores y operadores de pesca. La entrevista lo que levantaba eran algunas variables sociodemográficas y después indagaba sobre el conocimiento y la percepción que ellos podían tener sobre el impacto que causaba la actividad, ya sea la pesca recreacional en el ambiente costero. Indagaba sobre la generación y el manejo de los residuos que ellos hacían. Se indagaba sobre las formas de mejorar la calidad y la limpieza de las playas de la reserva. Y, finalmente, se les pedía algún punto de vista sobre el proyecto, sobre el programa que nosotros queríamos instalar en la reserva. No voy a profundizar en resultados, simplemente aquellos que estén interesados, hay dos publicaciones que podemos nosotros enviarles. Lo que sí voy a mencionar es que todos los resultados que salieron del eje social fueron muy, pero muy importantes para el desarrollo del proyecto. Y, por ejemplo, de esta parte es, digamos, de donde partimos para ver de qué manera comunicar el proyecto hacia adentro y hacia afuera de la comunidad. Desde el punto de vista de comunicación, se trabajó en lo que era, bueno, este es un cartel que estaba asociado a los colectores de residuos, esta es la calco que tenían los colectores, y este es un flyer que se puso en las diferentes casas de pesca, de Mar Chiquita y en los diferentes comercios, en almacenes, en diferentes tipos de comercio que hay dentro del área protegida. Se trabajó en un mural con la comunidad, con el grupo de guardavías, con una asamblea ciudadana que hay dentro de la reserva, un mural muy interesante que se hizo en la desembocadura del área protegida, y también se estuvo trabajando en lo que es un folleto, un tríptico que tomaba la especie esta, la gaviota cangrejera, como una especie central, y se contaba un poco el efecto y también se presentaba que se presentaba a los colectores dónde iban a estar un poco dispuestos y digamos el mensaje de que los pescadores puedan arrojar los residuos ahí. Y desde el punto de vista del monitoreo, que esto por ahí, el principal objetivo que tenía era después al momento de hacer la propuesta de gestión, desde el grupo, bueno, iniciamos el proyecto en marzo del 17 y en octubre se pudo hacer la intervención territorial que era, digamos, la instalación de la cartelería y de los colectores, se instalaron 24 colectores de residuos a lo largo de la costa de la reserva, los sitios, se clasificaron cinco sitios que tenían diferencias, había, por ejemplo, un sitio 1 que era un sitio que se compartía con una playa, digamos, una playa frentista al océano, de una playa donde iba a haber mucho turismo en verano, después había algunos sitios donde eran playas internas de la laguna, algunos que tenían alguna bajada, digamos, de algún operador de pesca, de un embarcadero de operadores de pesca, embarcaderos públicos, y había un sitio que era el sitio 5, que era un sitio quizás un poco más de recreación familiar, sin un acceso a una playa, sin un lugar donde se pesca, pero es más, digamos, un sitio un poco más dominguero, le decíamos nosotros. Bien, se instalaron 24 colectores y los colectores fueron monitoreados durante 20 semanas consecutivas, ¿sí? Un poco la información que obtuvimos, bueno, desde el punto de vista de usuarios y número, conteos de usuarios y número de cañas, lo que se vio era que, bueno, como esperábamos, había una diferencia entre lo que era un día de semana y un fin de semana, los fines de semana teníamos más usuarios en el área y teníamos mayor número de cañas en el área, y en relación a los sitios se veía algunos sitios como el sitio 2 y el 3 donde el número de usuarios eran importantes, y en relación al número de cañas había sitios concretos como el sitio 1 o el sitio 3 que eran sitios importantes. O sea, lo que veíamos era una variación en el uso del espacio, ya sea día de semanas o día de fin de semana y también entre los diferentes sitios que estábamos haciendo el monitoreo. Esta información se cruzó con la información de los residuos, ¿sí? Y ahí es donde se pudo hacer la propuesta al municipio. Y en términos de residuos lo que encontramos fue, bueno, de esas 20 semanas que se pudo monitorear, se extrajeron aproximadamente 300 kilos de residuos de los colectores. De esos 300 kilos, el 70% fue categorizado como residuo proveniente, digamos, estrictamente de la pesca recreacional, el otro 30% no. Me parece importante aclarar que por más de que ese 30% no era un residuo estricto de la actividad de la pesca, podía ser generado por pescadores, porque dentro de esos residuos, por ejemplo, no sé, había blistas de plásticos o había latas, por ejemplo, de bebidas que podían ser generadas en la actividad, pero los residuos, digamos, que fueron clasificados como pesca, teníamos las bolsas plásticas, bolsas con restos de carnada, ¿sí? Teníamos todo lo que era el monofilamento y teníamos partes de, digamos, de trapos que se utilizan, digamos, durante la pesca. y dentro de los residuos no pesca, bueno, teníamos mucho plástico que tenía que ver más que nada con cuestiones de alimentos, teníamos papel, cartón, teníamos restos orgánicos, bueno, teníamos metales, más o menos 5.000 ítems de residuos fueron, digamos, colectados en estas semanas de monitoreo. Acá lo que se ve en esta gráfica es un poco la masa de los residuos y esas 20 semanas de monitoreo, fíjense aquí estas barras negras al principio de lo que fue el programa ese primer mes cuando aparece el dispositivo en el área se empieza a juntar muchísimo material de residuo de pesca porque había mucho material tirado en lo que es la línea de costa y no solo el material lo disponía quizás un pescador sino también lo disponía un vecino que andaba caminando por el área porque, bueno, veía los carteles, veía los colectores y como que reubicaba ese residuo donde tenía que estar. Y después lo que ocurrió fue en estas semanas que tenían que ver básicamente con los meses de febrero y enero que son meses donde el área es visitada por muchísima cantidad de turistas que también no solo pescan sino que van a hacer otro tipo de actividades y como existe una faltante de cestos para disponer residuos comunes estos cestos eran usados también para poner residuos comunes. Después lo que encontramos bueno que esa masa de residuos no fue uniforme a lo largo del tiempo ya sea para los residuos de pesca o no pesca y bueno y acá se puede ver las variaciones en los diferentes sitios que fuimos encontrando a lo largo del estudio y en relación a la contribución relativa o sea la proporción que había de pesca o no pesca bueno hubo algunos sitios que por ejemplo este sitio 4 era un sitio con una bajada pública que está justo está frente a lo que es el club de pescadores eran sitios donde en ese lugar la mayoría del residuo que se sacaba de los colectores tenía que ver con residuos de pesca y otros sitios por ejemplo en el sitio 1 donde eran sitios más familiares donde era un poco más digamos similar lo que uno sacaba de pesca y de no pesca ya como para ir terminando la parte esta de la presentación bueno dentro de esos 200 kilos ¿sí? de residuos provenientes de pesca salieron más de mil bolsas con restos de carnada más de 400 anzuelos se recolectaron y aproximadamente 130 kilos de monofilamentos ese monofilamento no era un monofilamento limpio no era un monofilamento que venía solo sino que venía acompañado de otros elementos que se usan de merillones de plomadas de bollas de bollas de pesca toda esta información fue lo que se pudo lo que se pudo hacer con esta información fue concentrarla digamos en un informe que se le pudo aportar en marzo del 2018 en una reunión al intendente y logramos que inicialmente digamos la propuesta sea tomada por el municipio y ellos fueron quienes continuaron manejando y limpiando los cestos ¿sí? la propuesta que hicimos fue muy concreta donde se mostraban los diferentes sectores la cantidad de residuos que salían y se proponía digamos la dinámica de limpieza hasta cuánto podías dejar sin limpiar o no uno de estos cestos hasta finales del 2019 se pudo continuar con esto del 2019 para acá se ha dificultado un poco digamos lo que es la limpieza que es lo central de esto ¿no? la limpieza de los colectores por ahí a modo de cierre bueno comentar esto la experiencia que tuvimos nosotros nos hizo ver la importancia ¿no? de abordar un problema de conservación desde un punto de vista socioecológico ¿no? porque todos los problemas de conservación entendemos que no solo son problemas ecológicos sino son grandes problemas sociales fue muy importante el enfoque interdisciplinario socioecológico y la participación ciudadana que tuvimos a lo largo del proyecto el proyecto fue aceptado por la comunidad de Mar Chiquita fue aceptado por los pescadores por los operadores de pesca en ningún momento tuvimos digamos vandalismos que era como el gran digamos temor inicial que hubo nunca tuvimos vandalismos en los cestos o en la cartelería la municipalidad logra adoptar el proyecto dándole continuidad inicialmente y bueno por ahí lo que tenemos ahora en mente para el 2022 es reactivar el programa dentro de lo que es el área protegida y vamos a poder digamos y comenzamos a trabajar en la instalación del programa de residuos en otros lugares de la costa de la provincia de Buenos Aires bueno muchas gracias bueno Germán muchísimas gracias excelente trabajo recuerden que pueden ir dejando sus consultas para Germán en el chat y bueno ahora le doy paso a mi co-equiper Anam para seguir con la presentación de los operadores gracias Fede bueno muy interesante la charla de Germán bueno lo que causa esto las pesquerías recreacionales y con poco podemos hacer mucho para solucionar esta problemática de la contaminación así que bueno muchas gracias Germán por tu presentación ahora voy a dejar también disponible en el chat de Zoom el link de acceso que tienen todos a todas las presentaciones de todas las charlas así que en unos minutitos los voy a dejar accesible en el chat del Zoom y ahora vamos con la siguiente presentación que va a corresponder a Juan C. Copón él se desempeña en el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras en la Universidad Nacional de Mar del Plata con ICET Juan Pablo es doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Mar del Plata investigadora junto de CONICET e integra el grupo de investigación vertebrados perteneciente al Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras su área de investigación está relacionada con la conservación de alas marinas en relación con estresores antrópicos como la pesca la contaminación ya sea química sonora o basura marina y el turismo entre el 2016 y el 2021 publicó 29 trabajos científicos más de 40 trabajos en congresos nacionales e internacionales editó un libro participó como coautor y autor de nuevos capítulos del libro 21 informes técnicos ha dirigido 10 tesis de grado más de 20 pasantes y actualmente dirige 3 tesis doctorales y participa de varios proyectos entre ellos del FONSIT PAMPAZUL y entre otros proyectos es integrante también de grupo responsable de otros financiamientos nacionales e internacionales la presentación que nos va a compartir hoy se titula interacciones entre aves marinas y residuos antropogénicos del tipo plástico en el sudoeste bonaerense bueno Juan Pablo ahora si te doy la palabra y el micrófono a vos bueno muchas gracias buenos días primero que nada agradecer la invitación del comité organizadorio científico a participar de estas primeras jornadas que ojalá que no sean las primeras sino que sea el puntapié inicial de muchas otras espero que se escuche y se esté viendo bien yo no me estoy viendo pero ustedes me confirmarán si puedo ir para adelante se ve perfecto y se te escucha muy bien bueno muchas gracias Ana bueno sin más preámbulos la idea es charlar un poco sobre las líneas de investigaciones que realizamos desde el grupo de investigación vertebrados en el instituto de investigaciones marinas y costeras centrados en la interacción de estos predadores tope para con actividades humanas que producen residuos antropogénicos y dada el tenor de las jornadas hacer hincapié en aquellos residuos del tipo plástico y un poco charlar sobre lo que hacemos en el área de implicancia nuestra que es el sudeste bonaerense bueno muy rápidamente las aves marinas son un conjunto de predadores tope que cumplen un papel sustancial en el mantenimiento del equilibrio de los ecosistemas representan uno de los componentes vertebrados más importantes de los ecosistemas marinos y costeros en términos de biomasa presentan particulares características de historia de vida como alta tasa de supervivencia de adultos modulés tardía y longevidad y esto hace que sus poblaciones tiendan a ser susceptibles a actividades antrópicas entre ellas la pesca la contaminación por residuos plásticos la contaminación por metales pesados e hidrocarburos entre tantas otras y para que tengan presente las aves marinas representan tan solo un 3% de las 10.000 especies de aves conocidas al momento agrupándose en unas 5 órdenes con diversa cantidad de familias cada una bueno la idea de la charla es dividirla en 3 ejes temáticos hacer una breve síntesis del estado de línea de base ambiental para el estudio del área de estudio donde vamos a hacer un sucinto repaso de los trabajos que empiezan a evidenciar la contaminación por residuos antropogénicos en particular los de plástico para el sudeste bonaerense luego vamos a tocar dos de los tres ejes en realidad los tres aunque no están aquí plasmados en esta diapositiva que son las interacciones o los tres tipos de interacciones que conocemos de las aves marinas para con los residuos antropogénicos una de ellas es el enredo otra de ellas es la ingesta y la tercera y menos explorada al momento es la ocurrencia de residuos antropogénicos en zonas de alimentación o reproducción de las aves marinas y luego vamos a tocar un tema más al final de la charla bueno mi caso particular si bien resido en la ciudad de Mar del Plata hace más de 20 años mi interés mi interés por la costa ha sido relativamente reciente yo he realizado mis tesis de grado y doctorados en alta mar embarcándome mirando la interacción de las aves marinas con actividades de pesca comercial de altura y mi interés por la costa ha sido como dije recién bastante reciente dando un salto de la costa dentro de una ciudad costera a la costa en sí misma muy rápidamente la línea de base ambiental para el área de estudio se retrotrae a unos primeros trabajos realizados en la década del 90 el primer trabajo fue realizado por Natalie Goodall en 1990 abarcando distintas playas arenosas de la costa norte de la provincia de Buenos Aires desde Punta Raza hasta Mar Chiquita y luego playas hacia el sur en Patagonia Norte eso dio la base para dos censos de contaminación costera a nivel nacional que fueron liderados por la Fundación Patagonia Natural uno publicado en 1997 y su segunda versión en el 2008 que se pueden encontrar disponibles en internet en tiempos actuales se realiza una primera descripción de los residuos antropogénicos sumergidos en fondos costeros de aquí de la ciudad de Mar del Plata por Jan Jovi colaboradores y nosotros aportamos en el 2012 un primer trabajo descriptivo de los residuos encontrados en la ciudad de Mar del Plata en distintos barrios de la misma uno de ellos siendo el puerto costero dado que es el principal puerto comercial de la provincia de Buenos Aires en términos de volúmenes descarga y flota pesquera aquí asentada eso vino también en trabajos relacionados con el aporte de las actividades nocturnas en los residuos urbanos de la ciudad de Mar del Plata y recién para el 2014 comienzan a haber trabajos en playas arenosas como la contribución de Pablo Denuncio y Ricardo Bastida eso vino asociado a un trabajo que publicamos en 2017 donde realizamos la determinación de la unidad muestral mínima para poder determinar el tamaño de transecta y más recientemente dos trabajos vinculados a la distribución y abundancia de microplásticos en playas arenosas una liderada por Chauvet y otra por Mauricio Díaz Jaramillo que no va a hablar en breve al respecto ahora bien uno de los primeros ejes de la charla era hablar sobre el tema de enredos en residuos antropogénicos a nivel global sabemos hoy en día que se tiene conocimiento de unas 150 especies aproximadamente de aves marinas que han interactuado con residuos antropogénicos en el carácter del enredo y a nivel nacional para el 2016 tan solo teníamos conocimiento de dos especies de aves marinas sobre la cual existían evidencias de enredo en residuos antropogénicos ambas especies de hábitos costeros que son dos especies de gaviotas y supeditados ambientes costeros de Patagonia Norte estudios preliminares realizados por colegas del laboratorio María Paula Verón y Marco Favero evidenciaron allá por 2009 que la gaviota cangrejera la que recién hace muy poquito Germán les mostró y que además es una especie endémica de Sudamérica reproduciendo solo en Argentina y es uno de los tres láridos amenazados en todo el continente americano ya en el 2009 existía evidencia que indicaba que aproximadamente 56 individuos de dicha especie enredaba en residuos antropogénicos derivados de pesquerías recreacionales y deportivas en el área de Mar Chiquita y que se producían muertes debido a la ingesta de anzuelos y enredos que impedían la locomoción e incluso la mutilación de miembros como patas y o alas como evidencian allí las fotos una década después nos propusimos actualizar esa información incluyendo no solo el área de estudio previa como Mar Chiquita sino también la ciudad costera de Mar del Plata y para nuestra sorpresa encontramos que más de una especie se veía impactada por enredos contabilizamos un total de 10 especies de aves marinas interactuando de esta manera con residuos antropogénicos derivados de la pesca recreativa o deportiva principalmente láridos gaviotas gaviotines palomas antárticas pero también especies de hábitos oceánicos o pelágicos como albatros y petreles donde se producían lesiones severas moderadas o incluso letales y hasta llegamos a ver que aves no marinas también se ven impactadas por los residuos antropogénicos derivados de dicha actividad a partir de enredos en una especie de ave rapaz como el chimango un ave muy generalista en sus hábitos dietarios y que además explora ambientes costeros y que lamentablemente también sufre de esta interacción el otro eje temático que desarrollamos dentro del grupo es la ingesta de residuos antropogénicos a nivel global sabemos hoy en día que aproximadamente casi 200 especies de aves marinas se ven impactadas por este tipo de interacción y a nivel nacional para el 2016 sabíamos de 10 especies que sufrían de este tipo de interacción 7 de las cuales de hábitos costeros y 3 de hábitos pelágicos todas en ambientes costeros e insulares de la República Argentina puntualmente en el grupo de investigación estamos desarrollando una línea centrada en una especie de hábitos costeros como el pingüino de Magallanes el cual realiza migraciones pre y post reproductivas a lo largo de la costa de la provincia de Buenos Aires migrando hacia el sur centro de Brasil y que pasa por nuestras costas a lo largo de prácticamente todo el año bueno básicamente entre 2017 en los veranos de 2017 y 2018 evidenciamos un bajo porcentaje de individuos juveniles con ocurrencia de residuos esos residuos estaban compuestos prácticamente la misma cantidad por plásticos y por papel donde evidenciamos dos ítems de residuos por cada ave dentro de los plásticos prevalecieron los fragmentos de tipo blando de escasa longitud y sin embargo lo que fue notorio fue registrar una mayor proporción de residuos ingeridos en hembras para con machos para cuando aún cuando la proporción de sexos es equiparable realizamos experimentos de flotación de dichos residuos y encontramos que todos los residuos tienen flotabilidad positiva y eso nos lleva a pensar sobre una primera hipótesis de ingesta primaria aunque no podemos descartar la posibilidad de ingesta secundaria más cuando la especie tiene hábitos de forrajeo relativamente superficial por ejemplo hay estudios que evidencian que la especie forrajea en menos de dos metros en la columna de agua aunque en promedio usea 30 metros de profundidad donde se distribuye su principal mesa presa en el sector norte que es la anchoita la cual además está sujeto a una certificación internacional por lo cual futuros estudios deberían ahondar en la ocurrencia de residuos en dicha presa también otro estudio de caso es una especie de hábitos oceánicos como la pardela cabeza oscura sobre la cual registramos un varamiento masivo a principios de este año y aquí tienen los primeros resultados donde encontramos residuos de toda índole mayoritariamente plásticos en el preventrículo en el ventrículo no así en el intestino y ahora lo que resta es relacionar esta información con distintos parámetros vinculados a los residuos y factores intrínsecos como la masa y el peso corporal también encontramos residuos en otros tipos de aves pelágicas como petreles no así en albatros y esto está en línea con trabajos previos en otras áreas como el Uruguay y así como también lo descripto por Luciana Gallo en charlas previas y finalmente hablar de una tercera línea que es la ocurrencia de residuos antropogénicos en áreas reproductivas o alimentación registramos residuos como material de nido en una especie de ave de hábitos costeros generalistas como la gaviota de cocinera en Patagonia Norte en la provincia de Río Negro donde prácticamente el 40% de los 252 59 nidos activos estaban constituidos por residuos y aquí en provincia de Buenos Aires Marchiquita es además el sitio de invernada más importante de la gaviota de Olroc donde estamos llevando adelante una caracterización ambiental de los residuos depositados en playas arenosas y aquí están los primeros resultados no quiero andar en esto porque me estoy quedando sin tiempo pero bueno también con el mismo ímpetu de entender la abundancia distribución tamaño colores y fuentes posibles de dichos residuos y finalmente el último tema que me gustaba me gustaría tocar estaba vinculado con el desarrollo de invertebrados en residuos del tipo plástico y el trabajo que describió Germán hace unos minutos atrás sirvió de base para aquellos residuos que fueron encontrados en dichos colectores entender la prevalencia de invertebrados desarrollándose en dichos residuos y tan solo en una pequeña fracción de dichos residuos encontramos entre una y cinco especies de invertebrados creciendo ustedes saben muy bien que los residuos antropogénicos del tipo plástico y más aquellos que tienen flotabilidad positiva pueden servir como dispersores de estos tipos de invertebrados césiles pero que tienen una fase pelágica y que necesitan de un sustrato duro para desarrollarse y bueno lo que concluimos es que en la laguna de Mar Chiquita los residuos pueden constituir un sitio de asentamiento de especies césiles que habitan dicha laguna con esto concluyo muchas gracias gracias Juan Pablo por tu presentación muy interesante les recordamos que estamos transmitiendo también en vivo por YouTube estaba el link en el flyer de las jornadas que pueden ir haciendo sus preguntas en el chat de Zoom así la vamos recogiendo al finalizar todas las presentaciones donde se va a hacer un momento de contestar esas preguntas y de debatir entre todos y ahora le vuelvo a pasar la palabra a mi co-keeper me gustó esa palabra así que bueno te cedo el micrófono bueno muchas gracias Ana ahora vamos a pasar a la tercera exposición y tengo el honor de presentarles al doctor Mauricio Díaz Jaramillo el es biólogo marino de la Universidad Austral de Chile doctor en ciencias ambientales de la Universidad de Concepción Chile sus estudios han enfocado principalmente en la evaluación de contaminantes históricos y emergentes al igual que sus efectos a diferentes niveles de organización biológica en invertebrados ventónicos marinos y estuarinos actualmente se desempeña como investigador adjunto en el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras de la Universidad Nacional de Mar del Plata CONICET donde es codirector del grupo de investigación estresores múltiples en el ambiente además es miembro de la contraparte argentina de la red de investigaciones de estresores marinos costeros de América Latina y Caribe dentro de las líneas actuales su investigación se enmarca en la evaluación de contaminantes emergentes como microplásticos y la interacción de estos con otros estresores de importancia en ambientes costeros Mauricio nos va a presentar la charla titulada estudio de microplásticos en zonas prioritarias de conservación y monitoreo costero conociendo nuestros problemas para entender sus alcances Mauricio bueno se escucha si se escucha bien todo perfecto se escucha perfecto y se ve perfecto bueno muchas gracias bueno primeramente doy las gracias a Ana Carolina y a Andrés por por invitarnos a mostrar parte de lo que estamos trabajando relacionado con la problemática de microplásticos principalmente en estas zonas costeras de que son prioritarias para la conservación y monitoreo costero y a modo introductorio esta presentación se va a basar en dos ejes o dos puntos importantes que se relacionan con algunas conclusiones que llegaron en un informe de la Unión Europea de un panel de científicos respecto a la problemática principalmente relacionada con los microplásticos y a los nanoplásticos el primer la primera parte de esta presentación hablaré respecto a lo que estamos haciendo y cómo se relaciona con estas conclusiones que llegaron que los invito a leer este informe que es muy interesante porque habla de forma muy transversal de todas las ciencias que involucran la problemática de los microplásticos y se refiere principalmente a que existe mucho conocimiento respecto a las concentraciones de microplásticos en la superficie de los cuerpos de agua pero muy poco se sabe en otros compartimientos ambientales como es el lecho marino el fondo marino y otros compartimientos de ecosistemas terrestres principalmente y la segunda parte de esta presentación vamos a hablar de lo que estamos haciendo respecto a la necesidad obviamente de mejorar la calidad y armonización de los métodos usados para determinar tanto exposición destino y efecto de estos microplásticos y nanoplásticos y bueno si nos remitimos principalmente al destino de estas micropartículas estos microplásticos en los sedimentos costeros podemos ver que hay una diversidad importante de microplásticos que si uno se remite a su densidad presenta diferentes características y presentan diferentes comportamientos en la columna en la columna de agua que van a tener ciertos polímeros como es el polistireno el polipropileno van a tener un comportamiento ascendente en la columna de agua es decir que van a flotar en la columna de agua y se van a depositar en la superficie pero otros tipos de polímeros debido a sus altas densidades pueden tener un comportamiento descendente y se pueden depositar en los sedimentos en el lecho marino y de otros ecosistemas acuáticos principalmente y si si uno trabaja con con análisis con experiencias relacionadas con flotabilidad con soluciones de cloruro de sodio principalmente uno puede estar omitiendo una cantidad de información importante ya que las soluciones de cloruro de sodio estas soluciones de flotación de cloruro de sodio solamente llega hasta 1.2 por lo que podemos perder información respecto a polímeros que igualmente son abundantes como es el PET y el PVC que se podrían depositar en el sedimento principalmente dado sus altas densidades y es por ello que nosotros comenzamos a utilizar una solución más densa una solución de cloruro de zinc para tratar de traer estas potenciales partículas que podrían estar en el sedimento principalmente y bueno nosotros comenzamos a trabajar con el análisis de microplástico y comenzamos a fabricar algunos dispositivos para la extracción de estos sedimentos que vienen de un prototipo que realizaron los alemanes que se refiere al prototipo del Munich Plastic Sediment Separator que posteriormente la gente de Pleimut lo adoptó a una forma plástica que tiene ventajas principalmente en que reduce la corrosión es mucho más resistente al ser de plástico e igualmente su menor peso lo hace tener una mejor maniobrabilidad para hacer estas extacciones de microplásticos mediante una solución más densa básicamente nuestra metodología se basa en la utilización de estos dispositivos y qué ventaja tienen principalmente estos dispositivos que básicamente se relaciona que al posterior homogenizado del sedimento por medio de agitación magnética y posterior de captación uno puede cerrar esta válvula y verter el contenido flotante de estos potenciales microplásticos en un filtro el cual impide que obviamente vuelques el sedimento y por lo tanto es una muestra más limpia se podría decir así para analizar y para cuantificar los microplásticos le realizamos un ataque de peróxido de hidrógeno y posteriormente esto lo volcamos en una placa Petri y tuvimos la suerte de prescindir de filtros de celulosa o de fibra de vidrio debido a que estos dispositivos impiden que vuelques muchas partículas de sedimento en el filtro principalmente y la cuantificación y la caracterización la realizamos por medio de métodos homologados que es el sistema SSS y algunas partículas le hicimos una caracterización química mediante FTR con ATR lo que encontramos cuando realizamos estos blancos de dispositivos nos encontramos con algunas partículas que se empezaron a repetir en las muestras de sedimento y que fueron restadas oportunamente y que eran estos fragmentos alargados que venían del dispositivo principalmente venían de las válvulas del dispositivo y que anteriormente ya fueron descritos en otros artículos que utilizaban estos dispositivos similares igualmente encontramos fibras como falsos positivos que obviamente la gente que ha trabajado en microplástico ya sabe de este problema de esta contaminación cruzada y que si uno se remite a los diferentes trabajos relacionados con microplástico uno va a ver en la metodología que que trabajan casi en todo su desarrollo en el desarrollo de la extracción y análisis de microplásticos trabajan bajo una campana de flujo laminar lamentablemente esa no es nuestra realidad y creo que no es la realidad de muchos de los colegas que trabajan en microplástico y lo tratamos de solucionar poniendo blancos de procedimiento en todo el proceso de tanto de filtrado y posteriormente de análisis y cuantificación de los microplásticos una placa limpia al lado de de todo nuestro proceso y así podíamos restar las fibras que venían que provenían de la contaminación cruzada que es muy común y es muy recurrente y sobre todo en donde encontramos una gran cantidad de fibras otro tipo de control de calidad y más que nada relacionado a la validación del método fue la fabricación de estándares de microplásticos que se basó principalmente en el uso de material casero principalmente el cual nosotros lo pasamos por un molinillo de café de diferentes polímeros y lo separamos por tamaño de estos polímeros y realizamos la recuperación con diferentes tamaños pudimos advertir que si bien nuestro método tiene buena recuperación en diferentes tipos de polímeros con diferentes densidades igualmente encontramos que en ciertos polímeros la recuperación era menor cuando la partícula era de menor tamaño bueno dentro de los resultados que ya habló Juan Pablo ya mostró este este trabajo que realizamos en zonas de conservación de importancia debido a la cantidad de servicios ecosistémicos que estos nos dan que son las zonas estuarinas de la provincia de Buenos Aires encontramos una diversidad de formas de microplástico bastante importante ya no eran solamente no son solamente figas sino que encontramos films fragmentos y dentro de esos fragmentos encontramos principalmente en las zonas portuarias tanto históricas como recientes encontramos una importante cantidad de estas partículas que están relacionadas a pinturas sabemos que recientemente se las han considerado como plásticos como microplásticos debido a sus bases poliméricas que estas contienen y las encontramos principalmente no solamente en la superficie del sedimento sino que en estratos inferiores y interiorizándonos un poco más respecto a este tipo de partículas igualmente muchas de ellas están relacionadas con las APPs que son las anti-fouling paint particles que pueden depositarse en el sedimento y por su carácter de biocida puede tener efectos toxicológicos importantes en organismos no blancos como pueden ser los organismos la fauna bentónica que está compartiendo el sedimento con estas partículas otro punto importante es que mediante la caracterización por medio de FTR encontramos que algunas de estas partículas se relacionaban con polímeros de tipo PET poliéster primeramente nos llamó la atención pero después igualmente interiorizándonos con la literatura encontramos que estas partículas estarían relacionadas con la pintura de los barcos de los cascos principalmente de embarcaciones de vidrio por otro lado otro estudio que realizamos se basó principalmente en la zona del puerto de mar del plata en una zona contigua a un desagüe pluvial que tiene también importancia para el monitoreo de los microplásticos en general pero encontramos que aparte de los microplásticos se podría decir estos termoplásticos en general o los microplásticos comunes que podían encontrar encontramos una alta proporción de estas pinturas nuevamente estas micropartículas de pintura que en nuestros muestreos preliminares constituían más del 50% de todos estos microplásticos que nosotros pudimos cuantificar si uno ve la cuáles qué colores eran los más importantes los más abundantes se remitían principalmente al rojo al naranjo lo seguían las partículas de color azul y verde y si uno se fija la postal la típica postal de Mar del Plata del puerto de Mar del Plata tiene mucha relación porque las embarcaciones tienen estos colores y otras infraestructuras portuarias tienen estos colores cuando realizamos un análisis en Raman y en eso nos ayudó bastante tuvimos la colaboración con gente del Intema con el doctor Juan Pablo Tomba pudimos caracterizar mediante sus pigmentos mediante Raman y encontramos que algunos de estos pigmentos tienen una formulación con cobre principalmente la aftaloceanina y que está relacionada con estas partículas antifouling que mencioné anteriormente a modo de conclusión de este primer punto podemos determinar si nosotros nos basamos en la metodología que nosotros estamos usando en primer modo en primer un primer aspecto importante es que nosotros el rango de tamaños de partículas que nosotros podemos estar trayendo se va de los 5 milímetros a los 100 micrones pero estamos perdiendo una información importante de los microplásticos que van desde los 100 micrones hasta un micrón entonces podríamos estar diciendo que podríamos estar subcuantificando lo que estamos encontrando en relación a los microplásticos en el segmento pero por otro lado podríamos estar también sobrecuantificando porque este tipo de partículas en particular estas partículas de pintura tienen una fragmentación importante entonces lo que estamos haciendo en este año es principalmente comparar el método que nosotros estamos utilizando con el método tradicional que se estiman las abundancias y características de pinturas que es la tamización seria por otro lado estamos también trabajando en fabricar estándares de pinturas para ver su recuperación igualmente ver su fragmentación y eso lo estamos llevando a cabo por un proyecto PIP de CONICET que recientemente nos hemos adjudicado que vamos a interiorizar en estas cosas y en otras relacionadas principalmente con estas micropartículas de preocupación emergente que algunos autores han descrito a las pinturas por otro lado que va en relación al segundo eje o punto que mencioné en la introducción voy a hablar principalmente de la red de investigación de estresores marinos y costeros de Latinoamérica y el Caribe que formamos parte como la contraparte argentina y que forma parte de la red de redes de la iniciativa Pampa Azul que está relacionada al estudio del mar argentino y esta red contempla 18 países de América Latina y el Caribe y dentro de sus nodos de investigación se encuentra el nodo de microplásticos en el cual nosotros participamos como grupo de investigación y el objetivo principal es contribuir con el reporte de indicadores de objetivos de desarrollo sostenible básicamente es contribuir con el índice 14.11 que es el índice de eutroficación costera y densidad de los desechos plásticos flotantes y que nuestra red aporta con una base de datos homologada al punto focal nacional para los objetivos de desarrollo sostenible de todos los estados miembros de esta red y se realizan diferentes actividades principalmente relacionadas con el entrenamiento capacitación intercambio científico técnico en torno a la problemática de microplásticos algunas metas realizadas o por realizar en esta red se encuentra el programa de monitoreo regional tanto de macro como de microplásticos en zonas costeras mediante el uso de protocolos armonizados por otro lado es una se encuentra la adquisición de kits y equipamiento como el microFTR para el mostreo y análisis de microplásticos esto se encuentra en proceso hoy día tuvimos una importante información que viene en camino el kit de material homologado para realizar estos análisis de microplásticos lamentablemente el FTR quedó en Costa Rica así que quedamos mirando desde lejos que llegó el equipo a Costa Rica pero igualmente está también la participación en programas internacionales de intercalibración para la caracterización e identificación de microplásticos mediante la WEPAL y otro punto importante es el diseño para la implementación de guías de programas de monitoreo microplásticos que va en relación con el primer punto que es el uso de protocolos armonizados y en donde la contraparte argentina está aportando para la guía de monitoreo en sedimento y arenas de playa principalmente y otras metas realizadas o por realizar está la reconstrucción de tendencias históricas de depositación de microplásticos mediante el uso de marcadores isotópicos igualmente existe en la web un repositorio digital y regional de datos de microplásticos si tienen la oportunidad de verlo está muy interesante ver esta base de datos y obviamente presentar una importante estrategia comunicacional hacia los tomadores de decisión y otros actores relevantes y bueno como conclusiones podemos determinar como primer punto que obviamente la diversidad de tipos de microplásticos que estamos encontrando que tienen diferentes características como lo mencioné en el primer eje de esta presentación implica obviamente una complejidad adicional que obviamente debe ser abordada o al menos incluida al momento de comprender nuestros resultados por otro lado necesitamos contar con controles de calidad adecuados pero obviamente esto va a depender de los objetivos porque obviamente que vamos a tener que profundizar un poco nuestros controles de calidad si estamos por ejemplo estamos estudiando áreas remotas o hacemos un análisis en biota de invertebrados por ejemplo y por otro punto importante es que tanto las redes temáticas tanto nacionales como regionales relacionadas al estudio de microplásticos son importantes para implementar grupos interdisciplinarios con capacidad analítica competitiva y en esto es muy importante el apoyo y el feedback que podemos tener con los químicos con los ingenieros químicos con los físico-químicos que por nuestra parte en nuestro grupo de investigación tenemos a la doctora Soledad Isla que nos ha ayudado enormemente en caracterizar las diferentes partículas de microplásticos encontradas que no es tan fácil como uno cree Guido yo creo que debe saber porque también trabaja en eso y también aporta en comprender y caracterizar adecuadamente los diversos tipos de microplásticos que comenzamos a encontrar por otro lado la armonización de protocolos que requiere primeramente poder acceder a matrices a material homologado conforme a la realidad del país y a los objetivos que se plantean en cada matriz y por último es necesario obviamente una transferencia de conocimiento desde todos los actores involucrados dado a la transversalidad de esta problemática con eso me despido les agradezco su atención y cualquier duda estamos estamos acá para para responderlas muchas gracias bueno Mauricio muchísimas gracias por tu excelente trabajo tu excelente presentación bueno recordarle a la audiencia que pueden utilizar las plataformas para seguir generando preguntas para la parte final del encuentro de hoy bien interesante la charla de Mauricio desde distintas perspectivas desde el punto de vista tanto de la generación de conocimiento pero también desde el punto de vista de cuestiones metodológicas que seguramente van a ser eje de charlas en los talleres de armonización y demás así que bueno nuevamente agradecerte y Ana te doy paso para que presentes al siguiente expositor gracias gracias Federico me gustaban también las conclusiones de de Mauricio y aprovecho a decirle a toda la audiencia que la el jueves tenemos una exposición del ministerio de medio ambiente y la otra semana tenemos las estamos todos ansiosos con los talleres me parece por esta necesidad de armonizar la metodología de trabajo de muestría o de expresión de resultados con estas conclusiones que nos presentaba Mauricio bueno nos lanzan todos a los talleres así que los esperamos la semana que viene también en la participación de esos talleres ahora vamos a la próxima presentación que va a ser la de mi co-equiper lo voy a presentar para aquella audiencia que se fue sumando un poco más tarde a las charlas de hoy Federico Márquez es doctor en ciencias biológicas de la universidad nacional de Córdoba investigador independiente del instituto de biología de organismos marinos IBIOMAR CENPAT CONICET y profesor adjunto de la universidad nacional de la patagonia san juan bosco sede puerto madrid su trabajo se desarrolla principalmente en temas sobre ecología evolutiva haciendo foco en las adaptaciones fenotípicas de los organismos a su medio ambiente es cofundador de la fundación project sub en la cual desarrolla múltiples programas de divulgación científica la exposición que nos va a compartir hoy se titula microplásticos macro problemas adelante Federico bueno Ana muchísimas gracias bueno tuvimos tres excelentes presentaciones enfocadas principalmente en lo que es la investigación científica pura y dura en el caso particular de mi charla vamos a corrernos un poquito de ahí y les voy a presentar un programa de ciencia ciudadana que empezamos a desarrollar y que estamos relanzando a través de la fundación proyecto sub esta fundación en realidad tiene sus inicios con un proyecto que se llamó proyecto sub justamente que básicamente es un proyecto de divulgación científica juntos con con colegas alrededor del 2008 nos dimos cuenta que muchas de nuestras investigaciones morían en en los papers en estos papers básicamente dejamos afuera un sector muy grande de la sociedad y entonces nos sentimos sentimos la necesidad de romper esa barrera y empezar a transferir a divulgar no me gusta mucho la palabra pero empezamos a hacer la denominada divulgación científica y con el correr de los años este proyecto se transformó en la fundación en la fundación proyecto sub en la cual nos interesa básicamente explorar documentar y estudiar el ambiente marino mostrando su diversidad biológica destacando su importancia ecológica económica y social nos preocupan los cambios en la biodiversidad marina en el abuso del uso de plásticos la contaminación las especies invasoras cambio climático y sobre explotación de los recursos naturales y actuamos básicamente promoviendo proyectos de investigación científica también programas de divulgación programas de ciencia ciudadana como el que les voy a presentar hoy y también realizamos actividades principalmente de educación uno de los principales problemas socioambientales que empezamos a observar que la sociedad necesitaba de información y necesitaba conocer fue básicamente la problemática de los plásticos y principalmente de los microplásticos entendiendo esta problemática quisimos tener una acción básicamente de cómo abordar esta problemática y cómo darla a conocer principalmente mostrarle a la sociedad qué son los microplásticos cuáles son su clasificación y dónde se encuentran y entonces también darles a conocer de dónde provienen básicamente de los residuos que nosotros mismos generamos pero también de los residuos industriales principalmente en la zona de Patagonia y de Puerto Madryn la industria la industria pesquera genera una alta cantidad de residuos plásticos por ejemplo en esta fotografía panorámica de un intermarial de las costas de Península de Valdés encontramos cada uno de estos cuadrados que se observan acá ahí hace referencia a cada una de estas fotos que estas fotos son principalmente cajones que se utilizan en la industria pesquera así como también los baldes que se utilizan para transportar sulfito para lo que es la pesca principalmente del langostino y es continuo la cantidad de estos residuos que aparecen como les decía en las costas en Patagonia estos plásticos básicamente después por proceso de degradación y demás empiezan a incluirse dentro de las cadenas tróficas como estuvimos viendo en muchas charlas que fueron presentadas durante las jornadas y en última instancia llega al ser humano a través del alimento o sea no solo respiramos microplásticos bebemos microplásticos sino también que nos estamos alimentando con microplásticos la sociedad entonces como yo le decía da cuenta de la existencia de un problema para poder magnificar ese problema básicamente tenemos que mostrarles con datos porque obviamente somos científicos y científicas las que generamos este programa y con esos datos luego poder dar respuestas y de qué manera lo podíamos solucionar y bueno pensamos a partir de generar este programa de ciencia ciudadana es decir una participación activa de la ciudadanía a partir de que en algún momento si estos ciudadanos ciudadanas se conviertan o se pongan de alguna manera las camisetas de científicos y científicas y nos ayuden principalmente a lo que es la recolección de estos datos principalmente cuando lo que queremos nosotros como fundación es tener un panorama una big picture es decir una fotografía muy a gran escala de cuál es la problemática que tenemos en nuestras costas a lo largo de Argentina para ello entonces hay tres preguntas marco que queremos poder lograr tener una respuesta principalmente cuáles son los microplásticos que encontramos en nuestras costas cuántos microplásticos hay y dónde se encuentran principalmente para eso tuvimos la necesidad de incorporar un protocolo de muestreo este protocolo de muestreo viene de a partir de una asociación con una ONG extranjera que es Just One Ocean que ellos lanzaron un el el de Big Microplastic Survey que se está realizando a nivel mundial y que este protocolo básicamente se puede realizar utilizando material que podemos encontrar o de muy fácil acceso y por lo tanto nosotros como fundación optamos por incorporarnos a este a este programa mundial de muestreos de microplásticos este programa se hace a partir de la utilización de sedimentos sedimentos costeros que tanto sedimentos marinos como también lacustres y de ríos cada una de las muestras que se toma básicamente está constituida por 25 submuestras que esas 25 submuestras salen de 5 cuadrantes nosotros empezamos con este a aplicar este protocolo en el 2020 bueno como todos saben producto de la pandemia tuvimos que cortar con los muestreos y nuestra idea es hacer un relanzamiento para esta temporada del 2022 acá les muestro básicamente algunos de los de los muestreos que pudimos desarrollar una vez que se desarrollaba el muestreo entonces se toman estas submuestras se colocan en un balde con agua salada se mezclan después se filtran con un tamiz que va desde el milímetro desde el milímetro y luego se separan estas partículas plásticas y se las clasifica a través de una de una de guías que se encuentran donde hay que ir básicamente anotando los plásticos los microplásticos que se fueron encontrando y luego eso se carga en la web y nos llega a nosotros como fundación la esos datos como les decía nuestra intención es el relanzamiento de 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 programa y para lo cual ya tenemos 25 localidades en las cuales contamos con coordinadores estos coordinadores y coordinadoras básicamente son los encargados de desarrollar la actividad del muestreo y proveer a los participantes si bien los materiales como les dije se pueden encontrar o se puede construir este kit de muestreo con elementos que tenemos en el hogar los coordinadores van a tener un kit en el cual van a poder utilizarlo para desarrollar estas actividades y luego los coordinadores van a ser los encargados de recopilar esa información esos datos y cargarlas en la web y también hacernos llegar los microplásticos que hayan sido que hayan aparecido en los muestreos hacia el nodo central de este programa que somos nosotros en Puerto Madryn porque la idea es después poder utilizar esos 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 plásticos esos microplásticos para saber de qué tipo son y de dónde vienen en colaboración con gente de este de esta ONG que les decía que les comentaba anteriormente esos esos datos luego son cargados a una base de datos mundial del Big Microplastic Survey actualmente hay 643 muestreos en cada uno de estos puntos que se observan ahí en el mapa bueno esto es lo que les comentaba anteriormente los plásticos que nos van a llegar a nosotros y que vamos a tener de los muestreos luego la idea es poder ponerlos a disposición para que se haga espectrometría infrarroja para como les dije anteriormente conocer el origen y el tipo de plástico esto va a partir de una colaboración con David Jones de Just One Ocean pero bueno también he visto que en Argentina ya se están haciendo este tipo de análisis así que también se pueden poner a disposición para aquellos grupos que les interese el dato va a estar a disposición también bueno con respecto a los resultados que estamos obteniendo son todos datos muy preliminares solamente hemos podido realizar 13 muestreos en Ushuaia y Chubut principalmente pero la idea era lo que les comentaba anteriormente este verano empezar con este relanzamiento utilizar toda la infraestructura que tiene desde el punto de vista costero los coordinadores y coordinadoras activar en cada uno de sus localidades para poder ir incrementando la cantidad de puntos en nuestro mapa y así poder empezar a contestar un poco estas preguntas estos datos luego están disponibles van a estar disponibles en la web este es un ejemplo por ejemplo de un muestreo que se realizó en Ushuaia en Playa Los Llamanas donde hay una descripción del tipo de sedimento en el cual se realizó están georreferenciados el sitio de muestreo y también se encuentran los resultados en cuanto a lo que se obtuvo en este caso en este muestreo se encontraron cuatro microplásticos entre uno y cinco milímetros y dos microplásticos secundarios entre cinco y veinticinco milímetros y también se adjunta la fotografía del muestreo que es esta que está acá entonces para cada uno de los muestreos está disponible toda esta información bueno lo que nosotros siempre comentamos en este tipo de muestreos con la gente y con la sociedad en general es que bueno los microplásticos es un problema a nivel global nosotros en estos trece muestreos y hemos desarrollado algunos más que todavía no hemos cargado básicamente encontramos microplásticos secundarios no encontramos microplásticos primarios pero si sabemos y en general en lo que es el muestreo a nivel mundial los principales microplásticos que se encuentran con esta metodología son primarios acá hay un ejemplo de un de un colega de Uruguay que que nos mandó esta fotografía a partir de de realizar este mismo protocolo empezó a encontrar estos microplásticos primarios como les decía como es una problemática a nivel global y estas partículas tienen la potencialidad de derivar a través de corrientes y demás este tipo de muestreos también pensamos que puede servir de monitoreo en el caso que ahora como les comenté estamos encontrando solo microplásticos secundarios que empiezan a aparecer primarios y no hay la instalación de una industria que puede estar utilizando estos primarios bueno se pueden empezar a utilizar como potenciales hipótesis para trabajos científicos como los que venimos escuchando y viendo en estas jornadas bueno cuando desarrollamos la experiencia que tenemos al desarrollar estos muestreos con la ciudadanía muchas veces nos aparecen este tipo de preguntas ¿sí? ¿cómo podemos ayudar o a solucionar este problema? y hoy como consumidores tenemos la posibilidad de empezar a cambiar conductas ¿sí? para minimizar el uso de plástico por ejemplo hay empresas que desarrollan cepillas de diente bambú y demás minimizando la cantidad de plástico y por lo tanto sería una buena manera también la utilización de indumentaria de algodón orgánico sin la presencia de microfibras que como vimos también en presentaciones anteriores son uno de los principales problemas o fuentes en realidad de microplásticos al mar y bueno obviamente también fomentamos lo que es la participación activa para poder tener básicamente estos datos primarios que nos van a servir como línea de base para conocer cuál es el estado actual de esta problemática en las zonas costeras de Argentina bueno eso era básicamente la presentación que hoy quería mostrarles muchas gracias acá está la página del proyecto si alguno les interesa bueno cualquier consulta y demás estamos a disposición bueno gracias Federico por tu presentación me quedaba con dos cositas en lo personal primero el tema de la homologación del muestreo es fantástico que hayan podido lograr eso porque eso les permite de alguna manera comparar los diferentes sitios entre sí y sacar otras hipótesis así que eso me parece genial y después me quedaba con esto Federico que decía que creo que de alguna manera nos atraviesa a todos los científicos que nuestros resultados o los datos que vayamos obteniendo no queden en el paper ¿no? cómo cómo llegar con nuestros datos nuestros resultados a todos los actores que de alguna u otra manera están involucrados en esta problemática así que bueno muy interesante Federico me encantó y ahora te vuelvo a pasar la palabra a vos bueno acá está el juego ¿no? así que bueno te paso otra vez el micrófono Fede bueno Ana muchas gracias ahora vamos a seguir con la siguiente presentación cuyo expositor es Vladimir Moskat Vladimir forma parte de la organización Taller Ecologista de Argentina desde hace 15 años y coordina el área basura cero desde el 2008 participó activamente de las discusiones que llevaron a la aprobación de la ordenanza basura cero en la ciudad Rosario a fines de ese año es parte de proyectos de investigación sobre las políticas públicas de manejo de residuos integra la coalición ciudadana anti incinerización incineración y la alianza global por alternativas a la incineración en los últimos años como parte de estas redes ha trabajado en conjunto con diversas organizaciones y participado de varios encuentros internacionales aportando a la construcción de un movimiento en favor de basura cero en el 2016 participó de las reuniones fundacional del movimiento break free from plastic realizada en filipinas a nivel local integra el colectivo más río menos basura es docente de la facultad de ciencias exacta ingeniería y agrimensura de la universidad nacional de rosario hoy Vladimir nos va a presentar su charla titulada campaña ciudadana de recolección y análisis de residuos en las costas del río Paraná propuestas y debates Mirko por favor presenta tu pantalla bueno gracias Federico mientras voy presentando voy contando voy charlando un poco bueno quizás en nuestro caso la situación sea un poco inversa a la que a la que ustedes destacan más desde la ciencia que es cómo hacer para que no quede en el paper nosotros digamos trabajamos más desde otro lugar y quizás nuestro desafío sería inverso que llegue al paper en algún momento algo de lo que hacemos yo voy a hablar más desde un lugar como activista desde el activismo desde mi trabajo desde organizaciones no gubernamentales y no tanto desde un lugar científico digamos en el cual yo no estoy particularmente tan incerto digamos yo en este tema vengo trabajando más que nada desde desde este lugar desde la incidencia desde buscar transformaciones desde organizaciones de la sociedad civil así que bueno espero que sea un aporte bueno ¿se ve ahí la presentación? perfecto bueno buenísimo bueno en primer lugar voy a contar un poco sobre las campañas que venimos haciendo en la ciudad de Rosario en la zona de Rosario de recolección y análisis de residuos en las costas del río Paraná esto es algo que comenzamos a hacer en el año 2016 bueno un poco inicialmente con la idea de bueno de recolectar residuos y hacer algún análisis pero donde este análisis inicialmente era un poco más rudimentario y rápidamente fue como evolucionando para lograr mayor cantidad de datos y bueno no quería dejar mencionar que inicialmente este tipo de iniciativas surgió un poco por convocatoria de Clara Clara Mitchell que va a hablar un ratito así que ella también por ahí conoce mucho sobre toda esta historia entonces bueno estas acciones que empezamos a hacer en 2016 siempre fue la intención no hacer una limpieza sino sobre todo generar visibilidad del problema generar datos generar información que permita promover transformaciones promover cambios en las raíces en las cuestiones estructurales que generan este problema de contaminación por plásticos entonces bueno generalmente una o dos veces por año hacemos campañas de recolección de residuos en la costa estas campañas tienen una fuerte cuota de participación de voluntarios tanto de las organizaciones que formamos parte de este colectivo que se llama Más Río Menos Basura que actualmente somos seis organizaciones Taller Ecologista Viernes por el Futuro STS La Ucel el grupo de voluntarios de Greenpeace y el Paraná no se toca son todas organizaciones mayormente de Rosario y bueno también participan voluntarios que no son parte de ninguna organización y que vienen específicamente para sumarse a esta actividad entonces nosotros en una jornada lo que hacemos es recolectar residuos en la costa en la mayor extensión que podamos cubrir eso lo hacemos generalmente por la mañana y por la tarde a partir después del mediodía hacemos un análisis de estos residuos este análisis tiene básicamente dos grandes etapas una primera que está focalizada en clasificar los residuos que encontramos buscando identificar tipos de materiales y categorías de objetos entonces ahí generamos información que tiene que ver esto con bueno con los tipos de materiales cuáles son los objetos predominantes si son botellas si son envoltorios etcétera y una segunda en la cual está más focalizada en identificar marcas y empresas responsables de la comercialización de estos objetos que encontramos donde también nos aporta información sobre lo primero materiales tipos de objetos porque en la primera etapa lo que sale es una clasificación más en peso lo que hacemos es pesar las distintas categorías y en la segunda hacemos un análisis ítem por ítem porque necesitamos mirar cada uno para identificar cuál es la marca la empresa y alguna característica adicional de cada objeto que encontramos y bueno todo esto nos arroja información que después utilizamos sobre todo a los fines de comunicar bueno cuáles son los principales factores que están afectando a la costa del río voy a compartir algunos datos de algunas de las campañas como para tener una idea de la información que surge de ahí esto por ejemplo son datos de 2018 en el cual habíamos recolectado en torno a una tonelada de recibos y estos datos que presento acá son por ítem o sea cantidad de ítems sobre el total no son por peso y lo que veíamos que por ejemplo en cantidad de ítems el 90% eran plásticos el 95% eran descartables y cuando veíamos entrábamos más en fino a ver cuáles eran estos objetos bueno teníamos una enorme presencia de botellas de plástico botella de plástico envoltorio de plástico vajilla descartable otros tipos de plástico rígido como envoltorio como una botella de detergente y cosas así metálicos donde acá básicamente entran las latas y eso es algo que nosotros notamos fuertemente como en estos 5 o 6 años se fue creciendo enormemente la cantidad de latas que íbamos encontrando un poco por la decisión de las empresas de vender cada vez más en late y menos en envases retornables y algunas otras cosas si esto lo viéramos en peso bueno tendríamos un cuadro un poco distinto el vidrio tendría una presencia mucho más importante que por cantidad de unidades por eso es importante un poco los datos porque nos dan dos visiones un poco complementarias para entender mejor el problema y esto es lo que le decía bueno también miramos las empresas cuáles son las empresas estos son por ejemplo eso los datos del 2008 y bueno las empresas principales son Coca-Cola que siempre salió en primer lugar esta es la la constante la única cuestión que se mantuvo siempre inalterable fue que Coca-Cola siempre salió en primer lugar como empresa con todas sus marcas Produno Apriti Pepsi Codanone Arcol Quilmes etc son algunas empresas multinacionales y otras nacionales tenemos un poco de las dos categorías estos son datos del 2021 acá por ejemplo presento algunos datos más de son de peso digamos la composición en peso de lo que recolectamos este año botellas de PET siempre ha sido un residuo que se ha destacado bolsas y envoltorios plástico rígido otros plásticos textiles calzado tretabic metales vidrio otros si vemos los plásticos en sus distintos tipos generalmente entre un 60 y un 70% en peso son plásticos acá bueno y acá tenemos las otras empresas como les decía Coca-Cola en primer lugar y después algunas otras que van variando acá tengo que hacer una una salvedad en el tema del peso que digamos ahí tenemos una una incertidumbre importante en cuál es el peso real porque claramente los residuos que recolectamos tienen humedad tienen tierra tienen suciedad entonces nosotros no podemos hacer una limpieza de esos residuos para pesarlos sino que hacemos el pesaje en el mismo día y lo que intentamos hacer en general es algún tipo de corrección muy estimativa para tratar de bueno que los datos que encontramos sean un poco más más razonables porque claramente a veces uno pesa por ejemplo una cantidad importante de plástico de envoltorio de plástico que no tiene correlación con lo que en realidad uno estima que sería entonces hay algo que a nivel de rigurosidad deberíamos intentar mejorar pero bueno como resalto que el objetivo no es tanto producir información rigurosa sino intentamos ser lo más riguroso que podemos pero el objetivo de fondo no es tanto eso no es la investigación per se sino es generar estos datos para promover cambios por eso bueno tienen estas imprecisiones y bueno como les decía comunicamos estos datos a la sociedad a través de nuestros sitios a través de medios de prensa a través de todos los canales que podemos de las redes sociales estos son por ejemplo esta es la nota una de las notas de la acción de este año esto esto tiene que ver más con la discusión sobre la responsabilidad de las empresas y estos son datos globales y ahora voy a contar un poco más de dónde salen estos datos globales nosotros hacemos nuestras campañas en la ciudad de Rosario pero algunas de estas campañas están correlacionadas son parte de acciones más globales que compartimos con muchas otras organizaciones y que se juntan todos los datos en informes globales bueno vamos entonces a esta cuestión global en el 2016 se conformó un movimiento global que se llama Break Free From Plastic y a la fecha está integrada por más de 1800 organizaciones y hay un núcleo de bueno lo que se llaman las organizaciones principales que son un poco las que promueven las acciones centrales del movimiento este movimiento tiene una meta central que es generar cambios sistémicos a través de un enfoque holístico abordando la contaminación por plástico en todo su ciclo de vida priorizando la prevención y promoviendo soluciones efectivas esto está tomado un poco de la de la propia visión misión del movimiento y tiene cinco grandes pilares en los cuales se intenta avanzar en este sentido por un lado la cuestión corporativa digamos esta cuestión del análisis de cuáles son las empresas responsables tiene que ver con que las corporaciones las grandes empresas se hagan responsables del problema que crearon a través de bueno modificar sus prácticas pero también de legislación sobre todo de legislación de hecho bueno en este momento en estos días está en discusión en nuestro país una ley de envases que es parte tiene que ver con esta discusión que es una ley de envases basada en la responsabilidad extendida del productor que es un principio político que ya está legislado por ejemplo en la Unión Europea hace 30 años un segundo pilar que tiene que ver con ciudades basura cero con que las ciudades tengan mejores sistemas de gestión de residuos pero también estrategias de reducción de minimización con la cuestión de la comunicación pero no de cualquier comunicación sino contando el problema de los plásticos en términos reales no en términos maquillaje en términos lavados y en este sentido hay un producto que ha salido un poco de este movimiento que es el documental La Historia del Plástico que tiene que ver con este tercer pilar de la comunicación un cuarto pilar que tiene que ver con frenar la expansión petroquímica la industria petroquímica está en plena expansión sobre todo en Estados Unidos y en Europa pero también en nuestro país hay proyectos para expandirlo y esto tiene dos causas una tiene que ver con el fracking que la producción de plásticos está siendo vista como una manera de hacer rentable la explotación de hidrocarburos no convencionales a través del fracking que es extremadamente cara y por otro lado ante la discusión que tiene que ver con el cambio climático y con los límites hacia la energía fósil también la industria fósil está viendo los plásticos como una posible continuación del negocio de la extracción de hidrocarburos y bueno yo decía en nuestro país esto está presente porque de hecho hay proyectos de expansión en la zona del polo petroquímico de Bahía Blanca a partir de gas extraído de Bacamorco entonces es una discusión también interesante en nuestro país y hoy en día en los últimos años creemos que el principal factor del crecimiento en la producción de plásticos no es tanto la industria de bienes de consumo sino sobre todo la propia industria de hidrocarburos y bueno un quinto pilar que tiene que ver con lograr un tratado global sobre plásticos que de hecho va a haber una reunión en Nairobi Kenia en febrero o marzo del año que viene para poder discutir una resolución que ponga un punto inicial a la discusión de un tratado global sobre plásticos así como existe un tratado sobre cambio climático sobre biodiversidad también pensar en una convención global sobre cambio climático en el marco de Naciones Unidas y lo que estos son informes que se han hecho desde el movimiento Breakthrough from Plastic en los últimos cuatro años justamente sintetizando recopilando estas acciones globales que yo les decía que nosotros generamos datos que en algunos casos son parte de estos informes globales son campañas en distintos lugares del mundo generalmente que se hacen en torno al mes de septiembre y en los cuales hay un fuerte énfasis en poder entender cuáles son las empresas que están detrás de los residuos que encontramos en las costas tenemos entonces ya estos cuatro informes y bueno algunos de ellos tienen datos que generamos acá en Rosario y bueno un poco para qué hacemos esto nosotros creemos que tenemos que trabajar en cambios que tengan un fuerte énfasis en la reducción de la producción de plástico sobre todo en lo que tiene que ver con plásticos descartables estas son algunas iniciativas locales de la ciudad Rosario en la cual venimos trabajando una tiene que ver con una campaña que se llama Granelando que fomenta que la venta Granel en recipientes reutilizables por parte de comercios de la ciudad hay un mapa de comercios que venden de esta manera otra campaña que tiene que ver con la reutilización de frascos y botellas de vidrio que se llama Viene Viván para que esos frascos y botellas se puedan devolver como si fuera un envase retornable una campaña que se llama Delivery Sustentable que surgió en la pandemia para poder fomentar sistemas de delivery que no utilicen bolsas descartables y bueno también la ciudad tiene hace muchos años una iniciativa para que los supermercados no entreguen bolsas descartables y bueno eso sigue funcionando y también sobre todo nos interesa la generación de normativas tenemos varias normativas que se han aprobado en la ciudad de Rosario una ordenanza que prohíbe la entrega de sorbetes descartables otra que fomenta la venta de alimentos en recipientes reutilizables a granel otra que prohíbe envoltorios innecesarios en frutas y verduras como es que vemos acá en las fotos una que prohíbe vasos plásticos en heladerías para consumo en el lugar bueno en Rosario la industria de heladería es muy importante por esa ordenanza estas tres últimas ordenanzas son de este año y la primera es de fines del año pasado o sea que todavía están como en proceso de aplicación hay resoluciones del consejo municipal para que el consejo no utilice vajilla descartable no utilice agua embotellada y hay muchos proyectos que se están discutiendo para prohibir bolsas descartables de algún modo poner en normativa lo que ya ocurre en la ciudad con los supermercados prohibir descartables en el sector gastronómico como algunos que vemos acá totalmente innecesarios pero también vajilla descartable reducir el uso de pequeños paquetitos de mayonesa de bueno sachets chiquitos que podrían reemplazarse por otra alternativa prohibir vasos descartables en eventos públicos y prohibir las compras de elementos descartables por parte de la municipalidad Rosario son algunos de los proyectos que están en discusión bueno finalmente decir algo de por qué creemos que la solución estructural tiene que ver con reducir la producción de plástico sobre todo para todo lo que es descartable porque básicamente el reciclaje tiene enormes límites para poder brindar una respuesta a la crisis de contaminación globalmente se recicla muy poco en torno al 10% de los plásticos esto sale de un informe de la Ellen MacArthur que creo que en una exposición anterior habían citado estos plásticos utilizados para envases y embalajes la mayor parte de los plásticos es lo que se llama infraciclaje o downcycling que el material se va perdiendo propiedades al momento de reciclarse hay barreras económicas se van acumulando tóxicos por los propios aditivos que hay en los plásticos que son un montón y por los procesos de desorción que los plásticos pueden absorber o absorber distintas sustancias químicas y por regulaciones alimentarias que limitan mucho el uso de plásticos reciclados para envasar alimentos bueno esto podría agregar digamos que gran parte del infraciclaje tiene que ver con la diversidad de polímeros con la diversidad de aditivos que hace muy difícil que haya un reciclaje de ciclo cerrado bueno por este motivo un poco esta es el eje central nuestro y el movimiento que tiene que ver con frenar un poco la producción de plástico sobre todo para lo que es descartable y bueno les dejo algunos recursos donde pueden encontrar más información sobre las campañas que venimos haciendo los informes que venimos publicando que entrarían quizás dentro de esta categoría que hablaban en el encuentro anterior de literatura o bibliografía gris pero bueno esperamos que sea un aporte son las páginas de Taller Ecologista el movimiento Breakthrough from Plastic las redes sociales de Mario Menos Basura y de Gaia que es la red global para alternativas a la incineración de la cual también formamos parte y es parte del movimiento así que bueno muchas gracias muchísimas gracias Mirko muy interesante tu presentación felicitaciones por las acciones que están generando ahí hay mucho trabajo y bueno eso se ve muy claro en tu presentación me quedo con esta posibilidad o esta militancia que ustedes realizan y cómo es esa interacción con los que tienen el poder en la toma de decisión y la implementación de leyes a nivel municipal y demás de ordenanzas para mitigar un poco este problema así que bueno muchísimas gracias Mirko Ana te queda la última presentación de la última oradora bien gracias Fede estamos un poquito pasados de tiempo así que voy a ir enseguida con la presentación de Clara Mitchell ella se desempeña en la plataforma de estudios ambientales de sostenibilidad de la Universidad Nacional de Rosario Clara es ingeniera industrial investigadora de la plataforma de estudios ambientales en la Universidad Nacional de Rosario y ha desempeñado diferentes proyectos con especial articulación público-privada de vinculación tecnológica y desarrollo de conocimientos trabaja en conjunto con diversas empresas instituciones y ONGs es docente en la Universidad Nacional de Rosario y es asesora del Ministerio de Ambiente Cambio Climático de Santa Fe y también de una diputada nacional la presentación que nos va a compartir hoy se titula contaminación plástica en el río Paraná y efectos en la fauna local ahora sí Clara te dejo el micrófono te lo paso a vos hola a todos bueno antes que nada Ana Carolina Fede muchas gracias tuvimos así unos días de vuelta pero pudimos acomodarnos así que millones y millones de gracias por eso bueno mientras tanto yo voy a compartir pantalla me avisan cuando se vea perdón que me estoy auto-espoleando a mí misma ahí está se ve bien ahí se ve perfecto y se te escucha muy bien Clara buenísimo bueno un poco como mencionaba Ana Carolina yo y como mencionaba un poco Mirko mi acercamiento a este tema de la contaminación plástica empieza un día en el río cuando estábamos en la isla los rosarinos solemos ir mucho a la isla que tenemos enfrente que son los humedales del Delta del Paraná y bueno vi una señora tomando sol en la reposera a la veda del agua y de golpe y por raso sale una tortuga del río y se arma un escándalo impresionante alrededor de esa pobre tortuga y cuando me pongo a mirar digo está lleno de botellas y eso no molesta ¿no? entonces un poco eso despierta como el interés de empezar a hacer algo ¿no? de empezar a cambiar esta problemática como verán soy ingeniera industrial no pertenezco al CONICET a lo cual somos como un bicho un poco raro acá con Mirko que compartimos varias luchas y bueno lo que empezamos a hacer fue esta iniciativa de más río menos basura que era la idea de cambiar esto ¿no? era un poco y si bien puede ser literatura gris si hoy leemos cualquier proyecto de legislación a nivel Rosario o a nivel Santa Fe que tenga que ver con los plásticos en los considerando siempre citan siempre citan cuáles son los datos que nosotros hemos encontrado entonces eso está bueno porque pusimos a disposición de los tomadores de decisiones informaciones que no tenían ¿no? que no había estamos hablando en el 2016 recién empezábamos con todo esto yo en ese momento trabajaba en el Centro Científico Tecnológico y Educativo Acuario del Río Paraná y nos encontramos con el paper de Martín Bletler que estudiaba más macro meso y microplásticos en la laguna Setúbal ¿no? entonces tomamos ese paper de Martín y lo replicamos en la zona de Rosario para entender cómo estábamos acá ¿no? estamos hablando de 150 kilómetros río abajo un poco ese es el primer paper que les vengo a contar lo voy a hacer muy breve bueno acá este era apenitas perdonen que estoy usando un powerpoint para otro evento pero sí quería dejarles que los datos que dio Mirko están en un documento publicado los del 2018 que se llama residuos en el Paraná orígenes, impactos y acciones ante una amenaza global y local que si quieren está disponible y tiene toda esta información y un poco más también ¿qué fue lo que encontramos? bueno primero que nada estudiamos estas tres categorías tomamos esta clasificación de tamaños para hacer coincidir con Martín y poder comparar la situación entre estas dos ciudades que están en el mismo río ¿no? pero un poquito más abajo en el caso nuestro entonces tomamos seis áreas de estudio tres del lado rosarino tres del lado de la ciudad tres del lado de enfrente del lado de los humedales donde hay muy poco desarrollo hay mucha ganadería no hay grandes construcciones si bien hay un uso turístico del lugar pero no hay ciudad ¿no? como si lo tenemos de este lado entonces nos encontrábamos con dos realidades muy distintas por eso elegimos un momento del muestreo antes de la temporada de recreación en el río o sea antes del verano y bueno básicamente lo que hicimos fue seguir los criterios de muestreo de LITIAT ¿no? para elegir estas áreas con respecto a los macroplásticos tomamos la transecta de 50 metros por 5 donde levantamos todos los macroplásticos los llevamos al laboratorio para limpiar y analizar y determinar así la concentración por metro cuadrado yo perdón voy un poquito rápido porque esto ya se habló bastante como para no repetir con respecto a los mesos hicimos cuadrantes de 25 por 25 tomando los primeros 3 centímetros de arena y los tamizamos esta es una de las zonas este es del lado de la ciudad si se fijan todo esto no es nieve sino que es todo telgopor ¿no? y eso claramente muestra lo que encontramos en la mayoría de los lugares con mesoplástico el telgopor por lejos estaba presente en todos los lugares con respecto a los microplásticos tomamos una submuestra de los 25 y bueno nos lo llevamos al laboratorio para hacer todo el proceso de lavado como bien mencionaban con todas las otras exposiciones anteriores que bien contaban todo el proceso de limpiado y de y de hacer flotar con agua salada y todas estas cuestiones para separar los microplásticos ¿no? ¿qué fue lo que encontramos? bueno encontramos una concentración de 0.61 macroplásticos por metro cuadrado una gran variabilidad en los puntos de muestreo pero comparando con otros lugares en el mundo la verdad que esta concentración es bastante promedio o sea que el río Paraná estaría en los niveles de los ríos más contaminados del mundo ¿no? y encontramos significativas diferencias entre la ciudad y los humedales que era algo que esperábamos y que realmente se vio ¿no? del lado de la ciudad hay muchísima más contaminación que del lado de las islas bueno caracterizamos estos residuos para saber con qué nos encontrábamos la primero y principal lo primero que apareció fue el o es el salgopor el polistireno pero si sumamos lo que es todos los todos los productos que vienen de la industria alimenticia es la principal cuestión que encontramos ¿no? lo que es bebida alimentos y la verdad es que tienen y llevan la delantera bastante por lejos algunas cuestiones extrañas que encontramos por ejemplo una bolsa de supermercado de Villa Ángela Chaco y acá esto demuestra el poder de traslado de residuos que tiene el río para nada ¿no? nosotros acá encontramos lo de Chaco pero estoy segura que en Buenos Aires encontrarán los nuestros ¿no? y esto fue algo que también lo vimos mucho en las campañas de más río menos basura latas de Brasil de Paraguay de Chaco de Entre Ríos se encuentran muchos lugares cosas del mundial del 78 ¿no? y una lata de arveja una envoltoria de arveja del 94 ¿no? todo este tipo de cosas que aparecen intactas ¿no? bueno un envase de roclet esto que es poliana que es una para quienes en las 90 usábamos productos de limpieza de belleza era muy usado ¿no? y todavía se leía que era y hasta una puerta de ladera ¿no? a esos niveles estamos hablando con respecto a los mesoplásticos encontramos una concentración relativamente baja de un poquito más de 14 mesoplásticos por metro cuadrado la mayoría fueron blancos transparentes y esto coincide con muchos de los otros estudios y si existe una relación entre la distancia del agua de donde tomábamos la muestra y la cantidad de mesoplásticos creemos que es porque era telgopor entonces el telgopor apenas se seca se vuela entonces quedaba más lo que estaba más cerca de la costa que lo que estaba lejos bueno acá claramente el telgopor por lejos lo que más se encontró ¿no? algunas imágenes de algunas de las muestras con respecto a los microplásticos encontramos un promedio de 18.578 microplásticos por metro cuadrado muy por arriba de lo que encontró Martín en la laguna Setúbal pero no tan lejos de lo que encontró Martín en el Paraná ¿sí? en las otras partes y sí también hay una diferencia muy significativa entre la costa de ciudad y la costa de los humedales y esto puede llegar a deberse al tema de los desagües cloacales ¿no? de Santa Fe si está la veda del río Paraná no hace tratamientos cloacales y eso puede tener un impacto bastante grande principalmente considerando que la mayoría son fibras que pueden llegar a provenir del lavado de ropa entre uno de sus tantos de sus tantas posibles fuentes y de nuevo el 75% de los microplásticos fueron blancos transparentes las fibras en 94% todos secundarios no encontramos ningún microplástico primario y acá algunas imágenes de algunos de los encuentros que hicimos esto que se ve negro acá es una aguja que utilizábamos el método de la aguja caliente cuando teníamos dudas de si era o no microplástico dependiendo de cómo se comportaba al acercar la aguja caliente podíamos determinar si era plástico o no el primero nos resultó interesante porque al parecer parece provenir de reciclaje porque no tiene un color uniforme que esto es algo que se da bastante en los plásticos de primer uso y algunas de las muestras no todas pero algunas de las muestras las enviamos a un espectrómetro infrarrojo del DAT del Ministerio de Producción de la provincia de Santa Fe y el resultado fue categórico todas las muestras tenían polietileno y polietileno oxidado entonces eso demuestra que fue desgranándose de un polietileno más grande como conclusión general la contaminación en el área es ubicua hasta por todos lados no hubo una sola muestra donde encontramos cero de ninguna de las categorías las costas de las ciudades están claramente más contaminadas que los humedales y bueno algunas otras cuestiones y deja llama la atención sobre nuestro consumo masivo insostenible de algunos productos plásticos principalmente de un solo uso una cuestión interesante que tiene que ver también con lo que hablaba Mirko y lo que hablaba el expositor anterior a Mirko es que lo que sí hicimos fueron muchos documentos de divulgación de esto salimos salimos muy a la calle charlamos hablamos con la gente difundimos el material y nos terminaron llamando hasta desde la Cámara de Diputados de Corrientes para hablar estuvimos ahí con Mirko charlando sobre la contaminación plástica intentando generar también un cambio en estas cuestiones es increíble porque uno le pone número y la política está sumamente ávida de agarrar ese número si lo logra entender y utilizarlo último para no robar mucho más tiempo uno de los últimos papers que hicimos con Martín hace muy 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 poquito que algo comentó Eli en una exposición anterior lo que hicimos también lo traje porque es ciencia ciudadana y esto es interesante porque es un acercamiento al estudio de la contaminación plástica que a nosotros nos permitió acercarnos a algo que no hubiésemos podido investigar por nosotros solos hubiese sido muy costoso y que nos llevara mucho tiempo lo que salimos a pedirle a la gente es que si era testigo de alguna interacción entre plásticos y fauna que nos mandaran una foto un video en el momento este es uno de los flyers por ejemplo que sacamos me acuerdo cuando lo hicimos mi novio me miró y me dijo vos estás loca si pretendés que la gente te mande esto increíblemente la respuesta de la gente fue espectacular está como como que le da tanta impotencia a este tema que enseguida se enganchan y mandan y te preguntan y entonces debatíamos qué especie era charlábamos veíamos o sea nos contaban más sobre cuál había sido la situación en la que habían encontrado esa interacción y lo dejamos un poco abierto para ver qué era lo que aparecía limitando no ambientes marinos nosotros con Martín nos interesan los ambientes más acuáticos internos de las cuencas internas de los ríos entonces bueno la verdad es que nos mandaron después de una selección que hicimos nos quedamos con 90 interacciones con 44 especies diferentes de las cuales 70% eran aves sí se vio muchas muchas interacciones de estas especies y varios tipos de encuentros como la ingesta que era particular porque a diferencia de los otros estudios que estudian ingesta nosotros teníamos que tener la foto en el momento en el que el animal lo estaba ingiriendo entonces bueno eso hace que la cantidad encontrada sea menor pero está claro que este problema existe enredos y uso de estos plásticos mucho para nidos muchísimo pero también como acertamiento como lugar de descanso se vio bastante y lo que es interesante notar es que el 60% de los enredos fueron o van a ser letales para los animales a menos que alguien intervenga algún humano cosa que creemos muy poco posible en la mayoría de las casas acá les traje algunas imágenes de algunos enredos este tipo de enredos claramente va a ser letal para este biuá es la parte que queda al destapar una botella el anillo de seguridad que queda en el pico este fue particularmente frecuente nos sorprendió no es lo que más encontramos pero nos sorprendió la cantidad de imágenes de este tipo que nos llegaron bueno bolsas en este caso el gorrión esa es mi mano estábamos tomando un café y apareció en el bar donde estábamos es la partecita de la bolsa con la que se cuelgan vieron que después arrancan es esa partecita les traje algunos nomás de ejemplos pero este es un tordo músico enredado en una bolsa serpillera que de hecho ya tenía lastimado el otro lado porque hasta le colgaba una rama a un árbol como que había quedado bastante complicado pobrecito este cuervillo de cañada que esto lo encontramos bastante y esta vieja del agua es un caso bastante particular no miren la red porque esto me lo mandó un pescador lo había sacado a la red sino que miren la gomita elástica que tiene enredada alrededor de las gallas en el cuello gracias a esto aprendí que se usa la gomita para pescar yo eso no lo sabía las carnadas que son más tipo pasta las agarran con esta gomita y claramente se ve que tiene algunos efectos en los animales bueno como les dije fue sumamente frecuente incluso no solo en aves sino también en otras especies como mamíferos vertiles el uso de estos lugares esta es literalmente una isla de basura no había otra cosa entonces de este tipo de uso es un montón de animales parados en el medio de una bolsa de basura que pasaba flotando parados arriba de una goma ese tipo de cuestiones cuestiones de ingesta esto es un biwa que se estaba comiendo una bolsa este es un bebé un pichón de calandria perdón al cual probablemente la madre le haya dado le haya regurgitado comida y esa comida vino con una tanza de pesca entonces lo tenía adentro uso de nidos impresionante la cantidad increíble este es el venteveo que es una especie que la vimos mucho apareció muchísimo tiene una lógica esto de que sea lo que más aparece porque está estable en el tiempo no tenés que engancharlo en un segundo el nido construido con plásticos está ahí por meses entonces es más fácil conseguir las imágenes de esto pero un caso interesante es el que ven a la derecha que es un nido construido 100% por tanza ese nido no tiene nada vegetal no tiene nada natural y está en un entorno donde el animal podría haber optado por otro material y optó por esto y a veces esto surge un poco bueno pero qué tan mal le puede hacer al ave nosotros creemos que hay que seguir investigándolo pero sinceramente creemos que las consecuencias que puede tener en el ave son un montón incluida la muerte como es el caso de este hornero que quedó atrapado en un pedazo de tanza que utilizó para su propio nido desde esto hasta microplásticos en los pichones y el cambio de humedad uno de los nidos estaba hecho con un montón de cubiertos descartables cuchillos tenedores pensé todos en el nido entonces bueno eso también puede tener una lesión en el pichón eso para cerrar muchísimas gracias esta es una imagen después de una creciente cuando la creciente bajó dejó esto en los árboles no todo esto es fantástica en verdad son todas bolsas de residuos en el saladillo que acercita de Rosel eso es eso gracias Clara por tu presentación muy interesante ese trabajo que han logrado con Martín justamente con la participación de la gente como la gente también está comprometida y nos puede ayudar a bueno a ir elucinando este problema de ver cómo cómo solucionarlo bueno ahora iríamos a la ronda de preguntas tengo acá anotadas algunas preguntas para Mauricio no sé si seguís estando por ahí Mauricio aquí estoy tengo una pregunta de Lucas Rodríguez Pirán y no sé si ya la fuiste viendo en el chat y se habla Mauricio muy buenos los resultados encontrados por Raman detectaron el colorante pigmento talocianina de cobre azul y verde y los demás vivieron esas mismas partículas por FTIR para determinar el sustrato supongo que ese dato puede discernir si proviene de los barcos o por otra contaminación polimérica sí mira nosotros utilizamos FTIR pero como sabrán los que han trabajado con FTIR con ATR tiene un cuello de botella importante que es el tamaño de partículas generalmente según la literatura dice que uno puede medir con estos dispositivos hasta 500 micrones pero la realidad es que incluso hasta partículas de 800 micrones es complicado es complicado medirlas y en general este tipo de partículas era menor a 800 micrones por lo que recurrimos al Raman y recurrimos a la experticia de Juan Pablo Toma del Intema y él llegó a la conclusión que lo más adecuado para medir porque había un cierto mascaramiento que lo que sucede igualmente con los pigmentos en este tipo de micropartículas algunas partículas pero no relacionadas a estos colores nos dieron polistireno que se sabe que el polistireno si bien flota puede depositarse si es que hay algunos elementos algunas sustancias que pueden rellenar estos espacios de aire y pueden depositarse y permite que este polistireno se pueda depositar en el fondo básicamente nosotros no encontramos buenos resultados con el FTR por lo que decidimos que dado a que encontramos muchos microplásticos teníamos para regodearnos de la cantidad de microplásticos que estábamos encontrando en esta zona del puerto que está contigua a un desagüe pluvial y contigua también a un astillero que es muy importante poder discernir de dónde vienen estas partículas y probablemente la mayoría de estas partículas vengan del mantenimiento de los barcos principalmente en estas instalaciones de los astilleros y lo que decidimos principalmente es de que las partículas que sean mayor a 800, 900 microbanes un milímetro que son los considerados los microplásticos grandes las pasamos por FTR y algunas partículas en el caso de las pinturas las recurrimos al Raman para determinar para determinar o bien su polímero o bien estos pigmentos no encontramos mucha información con respecto a cuál es su base polimérica en sí pero ya el tema de los pigmentos nos ayuda a poder determinar en cierta forma de dónde provienen y cuál es su significancia de estas partículas sobre todo con el tema de los antifouling de los compuestos antifouling bueno gracias Mauricio otra pregunta de Andrés Arias Mauricio de curiosidad atendiendo el tema de la fragmentación de las pinturas y el riesgo de sobreestimación en el número ¿han podido avanzar con alguna técnica que permita cuantificar el pigmento por ejemplo por unidad de masa de sedimento y no por el número de partículas por las espectrométricas clásicas o bien fluorescencia UV determinar el cobre en el caso de la suelefetal y calcular en forma indirecta? Mira lo que estamos haciendo es algo bastante básico que es agrupar estas partículas de pintura y pesarlas en una balanza granataria con el mayor número de decimales posibles para determinar su peso y así relacionar en forma de masa a masa los resultados que hemos estado encontrando otro aspecto que estamos realizando es de que estamos agrupando por color estas partículas y lo que vamos a hacer yo creo que en los próximos meses o quizás ahora en diciembre es de analizarlas por fluorescencia de rayos X para determinar qué contienen qué metales contienen principalmente y así poder diferenciar bueno la partícula roja contiene este tipo de metal en las partículas azul y así sucesivamente y por otro lado indirectamente nosotros en estos mismos sedimentos estamos tratando que por medio de la doctora Soleá Isla de su programa de carrera su plan de carrera es analizar los metales en estos sedimentos que en forma indirecta nos va a dar alguna idea de qué niveles de metales principalmente lo que nos interesa es analizar el cobre y el zinc que está relacionado con las pinturas de antifouling de uso actual principalmente sabemos que históricamente se usaban los compuestos órganos de estánico para estas pinturas pero después cambió al uso de metales principalmente cobre zinc y ahora los emergentes están relacionados con el uso de pinturas con una base de siliconada principalmente que se está viendo y que los efectos a los organismos no blancos es menor principalmente eso es lo que estamos realizando en relación a estas pinturas y obviamente estamos tratando de interiorizar para poder cuantificar de mejor forma el contenido de estas pinturas y caracterizarlas de mejor forma Gracias Mauricio Gracias Gracias por sus preguntas ¿Ves alguna pregunta más? Sí Tenemos otra pregunta de Andrés a Germán o a Juan Pablo pregunta si los enredos son accidentales o cuando predan ahí va la pregunta pero ¿por qué usan plástico para los nidos sobre todo cuando los nidos están alejados de basurales? Y otra pregunta es si hay confirmado algún comportamiento selectivo de las aves marinas sobre elementos de nidificación favoreciendo los plásticos o colores Germán o Juan Pablo Arranco por ahí con la primera parte después creo que está bueno que Juan Pablo que siga por ahí en relación al tema de cuándo es la interacción ahora en Mar Chiquita se están haciendo observaciones concretas de gaviota cangrejera asociada a pescadores y es un poco para entender eso o sea no sabemos si la interacción bien ocurre digamos en el momento que el pescador está encarnando o por alguna conducta en el momento concreto o si viene diferida y cuando el pescador deja la playa con los residuos ahí va el animal a explorar y ahí ocurre el enganche a veces son accidentales puede haber una línea colgando de un cable o algo así que a veces hemos visto que el ave puede pasar y engancharse pero muchas veces lo que ocurre es que se asocian para alimentarse del descarte y ahí donde hacen toda la exploración digamos como el típico comportamiento de búsqueda de alimentación ahí ocurre que puede engancharse en el material o en la resaca que se genera en la línea de costa eso por el lado de alimentación después vos por ahí Juan Pablo puede seguir con la parte que quiera bueno gracias en relación a los al uso de residuos antropogénicos en material de nido sabemos que hay especies continentales y de hecho Martín tiene una publicación con una especie que hace un uso particular de la coloración de material natural pero también así como también material antropogénico evidencia en su publicación de colores específicos en aves marinas es mucho más incipiente la selección si es que existe la selección por colores de residuos antropogénicos lo que nosotros vimos en el trabajito en una colonia de gaviota cocinera es que las selecciones en particular de fragmentos plásticos de color blanco transparente pero como no me dio el tiempo para comentar nosotros también cuantificamos los residuos abandonados en la playa inmediatamente asociada a la colonia y vimos que la abundancia de dichos residuos plásticos era menor con lo cual estadísticamente encontramos que podría haber una selección por parte de la gaviota cocinera de esos residuos en particular de esa coloración que según la literatura se estarían asemejando a las presas naturales de esta especie en particular si bien es omnívora preda bastante sobre peces de coloración clara pero que impacto eso ocasiona bueno a nivel poblacional es una gran interrogante creo que a todo nivel desde macro microplásticos el impacto a nivel poblacional es algo que todavía estamos lejos de entender a nivel individual lo que puede traer consecuencias dicen que los parentales transfieran a los pichones esos residuos pero ventajas a nivel reproductivo también estamos lejos de entender que pueden conferirle en el fitness de las especies bueno muy bien muchas gracias Juan gracias Germán yo tenía una pregunta para Juan Pablo que me quedé te da una consulta con respecto a la ingestión primaria o ingestión secundaria que algo mencionaste creo que los pingüinos ¿cómo intestinal? y ahí te quedan los plásticos no entendí bien o soy ya capaz que no entendió ¿cómo diferencias que puede llegar a ser ingestión primaria o ingestión secundaria ese plástico? es una hipótesis que estoy manejando Ana Carolina es algo que no está tan tampoco evidenciado en la literatura o plasmado tan tajantemente sin embargo entendiendo el perfil de buceo de la especie en estudio que es el pingüino magallanes considerando que no forrajea por más allá de los 100 metros de profundidad en teoría estos perfiles de buceo varían latitudinalmente porque por ejemplo en las colonias del sur de Chile los buceos andan en alrededor de los 15 metros entonces a sabiendas de eso y entendiendo un poco la distribución natural de la presa que para el ecosistema norte es la anchovita bueno yo me inclino a pensar que existiría o tendría más peso una ingesta primaria que una ingesta secundaria por otro lado me tomé el atrevimiento de buscar la literatura disponible sobre dieta de anchovita y o no existe la ingesta por parte de anchovita de residuos o los investigadores no la publican claro entonces es una aproximación es una aproximación lo que sucede es que también por otro lado hay cuestiones éticas vinculadas a experimentación en cautiverio porque uno podría meter un pingüino una pileta tirarle residuos con distinta flotabilidad y ver qué hace pero bueno creo que estamos un poco lejos de intentar hacer eso bueno gracias Juan Pablo de nada yo tengo una pregunta para vos Fede tengo muchas preguntas cuando después las voy a seguir haciendo no este kit de muestreo que han 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 hecho es o sea ustedes usaron ese kit de muestreo a partir de esta ONG internacional el tamaño de poro del colador lo midieron digamos o sea ustedes compararon los coladores que podían comprar acá en Argentina en comparación a lo que bueno lo que esta ONG internacional estaba proponiendo en el muestreo ¿no? sí sí es un milímetro es un milímetro el poro es un milímetro y ahí viene la clasificación en realidad de micro entre uno y cinco ¿no? y meso entre cinco y veinticinco pero bueno está claro que no no todos y todas usan la misma escala para eso ¿no? pero en este programa está definido el micro entre uno y cinco ¿y en este programa los kits los armaron ustedes y ustedes los distribuyeron? sí nosotros como vos decías tuvimos distintos tipos de coladores que son el colador básicamente que se usa en el arte culinario ¿no? entonces bueno a partir de ir viendo los distintos que estaban a disposición como en el mercado decidimos por uno y bueno y ahí armamos los kits y esos kits se distribuyen a los coordinadores y la idea es que los coordinadores después también puedan aumentar la cantidad de kits a partir de ellos mismos organizar esos kits ¿no? son o sea el cuello de botella ahí es el colador como bien vos decías Ana pero después todos los otros materiales son cabos estacas y bueno los cuadrantes se pueden hacer con cartón de hecho hay todo un protocolo que está en PDF y demás para armar el propio kit hay videos de inducción para mostrar cómo se realiza el protocolo cómo se desarrolla está bastante bien organizado ya desde esta ONG pero bueno de alguna manera nosotros replicamos eso para Argentina y está disponible dentro de la página web del proyecto el colador de hecho es la clave digamos porque de eso vas a subestimar o sobreestimar un conteo ¿no? de microplástico por eso te preguntaba si habían hecho una compra del por mayor de los coladores para que a cada coordinador le llegue el mismo colador sí totalmente eso eso le va a llegar lo que pasa es que bueno que la idea también del programa es que bueno que una familia por ejemplo en un día de vacaciones pueda tener una actividad que sea realizar este protocolo de muestreo ¿no? al menos así se va a empezar a fomentar dentro al menos de los paradores en Puerto Madryn que bueno siempre los padres estamos necesitando que nuestros hijos se diviertan mientras nosotros podemos estar tranquilos un rato en la playa se entretengan exacto entonces la idea es empezar a incorporar este tipo de actividades dentro de paradores donde bueno se desarrollen entonces está buenísimo lo que vos recalcás pero bueno en algún momento se va a perder un poco pienso yo esta esta homogeneidad en cuanto a coladores ¿no? pero sí tratando de que sí que sean de un milímetro bien gracias Fede de nada no sé si la audiencia tiene alguna pregunta más bueno muchísimas gracias Andrés Andrés no sé si querés hacer el cierre de la jornada de hoy gracias Ana y gracias a todos los depositores y a la audiencia dale bueno gracias chicos todos los moderadores por supuesto todos los expositores que nos quedamos con un montón de preguntas todos muy muy interesantes algunas fotos muy descorazonadoras la verdad nos quedamos tristes un poco también por eso pero bueno lo bueno es con esta idea que fueron hilando todos y que es las ganas que todo lo que van haciendo lo que vamos haciendo no quede que buena esa frase que no quede en un paper que solo leen científicos y ahí que bien que nos hace también escuchar todo este tipo de iniciativas ONG de abajo hacia arriba la exposición de Mirko lo que están haciendo con el proyecto SUB lo que mostró también Clara bueno la verdad es parte de todas las múltiples soluciones que tenemos para llevar adelante les quiero decir dos recordatorios uno que va a pasar el jueves pero antes que vamos juntando información sobre laboratorios que hagan servicios terceros de identificación yo hoy escuché Clara mencionó un laboratorio que no lo teníamos en el radar ahí el de de ministerio después te consulto datos si es que hacen servicios a terceros porque le puede servir por ahí genial y yo después te voy a mandar un mail general pero te vamos a pedir los datos Clara para después ponerlos todos públicos bueno por supuesto que está el intema bueno la gente de Mar del Plata la gente de Córdoba eso ya estamos los tenemos todos agendados pero bueno si ustedes van conociendo algo más algún otro laboratorio nos van enviando esa info y nosotros nos vamos a recopilar y poner público para el jueves bueno tenemos en esta línea también que nos fue enhebrando hoy y que es que no todo quede en las publicaciones científicas vamos a tener la visita de gente del ministerio ¿no? bueno van a venir distintas autoridades del ministerio interiormente desarrollo y sostenible que están trabajando con los temas de gestión de plásticos en distintas etapas del ciclo de vida van a hablar del desarrollo de la línea de base nacional línea de base nacional la estrategia de monitoreo y cómo integrar el conocimiento y desarrollo científico todos los que estamos charlando acá en las estadísticas nacionales e indicadores ambientales esa es un poco la agenda eso es un poco lo que vamos a tener el jueves bueno lo vamos a recibir y nos van a contar qué es lo que están haciendo cómo podemos enlazarnos con ellos esa es un poco la idea un millón de gracias y nos vemos si les parece el jueves por la tarde